Yo dormía, pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado que me llama Ábreme, hermana mía, amiga mía Paloma mía, perfecta mía Porque mi cabeza está llena de rocío Mis cabellos de la gota de la noche Me he desnudado de mi ropa ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla Y mi corazón se conmovió dentro de mí Yo me levanté para abrir a mi amado Y mis manos gotearon mirra Y mis dedos mirra Que corrió sobre la amanecilla del cerrojo Abrí yo a mi amado Pero mi amado se había ido Había ya pasado Y tras hablar salió mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió Jesús está llamando a tu corazón Si escuchas su voz Corre en voz de él Oí su voz Oí su voz Era la voz de mi amado Que tocó mi amor Que tocó mi corazón Se escucha su voz Corre en voz de mi amor Que tocó mi corazón Correré a su llamado Amada mía, ábreme Amiga mía Es la voz de mi amado Y a sus brazos correré Amada mía, ábreme Amiga mía, ábreme Es la voz de mi amado Y a sus brazos correré Amado Amada mía Amada mía, ábreme Amada mía, ábreme Amada mía, ábreme Oí su voz Era la voz de mi amado Que tocó mi corazón Correré a su llamado Oí su voz Era la voz de mi amado Que tocó mi corazón Correré a su llamado Amada mía ábreme Amiga mía ábreme Es la voz de mi amado Es la voz de mi amado Amiga mía ábreme Es la voz de mi amado Y a sus brazos correré Amada mía ábreme Amiga mía ábreme Amiga mía ábreme Amiga mía ábreme Es la voz de mi amado Él es Jesús de Nazaret Él es Jesús de Nazaret Él es Jesús de Nazaret Amiga mía Amiga mía